Debe de haber algo de fecundo y provechoso en la humillación, dado que Jesús vino a la tierra a buscarla. Nosotros no podemos entenderlo, más aún, es incomprensible. Espíritu Santo, quiero pedirte que, aunque no lo entienda, y aunque repugne a mi naturaleza, sepa aprovechar las ocasiones que la vida me ofrece de asemejarse al Cristo humillado. Líbrame del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser olvidado, del temor de ser calumniado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido.